buenos días miren lo que hoy vamos a hacer vamos a checar que el carro está haciendo ruido y se escucha que es de aquí de una de las poleas ahorita les voy a enseñar cómo descubrir cuál de las poleas que tenemos es la que está haciendo el ruido ahorita les voy a enseñar cómo ahí pudieron escuchar el ruido que está haciendo y ahorita vamos a enseñar cómo encontrar cuál de sus poleas es la que está fallando ok miren lo primero que necesitamos es quitar este contenedor anticongelante o refrigerante en todo caso que estén en un lado donde haga mucho frío es anticongelante si es un lugar donde hace mucho calor es refrigerante entonces nuestro primer caso va a ser quitar esto de aquí es con un con un socket de un dado de 10 milímetros miren esto es bien fácil nada más quitamos estas dos tuercas ponemos aquí a un lado donde no lo vayamos a perder y este de aquí lo levantamos y ahí está lo vamos a colocar aquí miren a un lado donde no derramemos el líquido verdad y miren nuestro siguiente paso va a ser aquí espero que se pueda mirar en esta parte de este de aquí es lo que es el tensionador de la banda de tres octavos se pueden ocupar un rachet una matraca no sé cómo le llame a insertarla ahí y así van a quitarle la tensión a la banda y ya vamos a observar un rachet una matraca no sé cómo le llame a insertarla ahí y así van a quitarle la tensión a la banda y como vieron se mira que hay signos que ya se le movió y es porque este carro le cambiamos la bomba de agua anteriormente miren para esto vamos a estar está que es ésta se extiende y nos da mayor palanca verdad ahí se nota más o menos esto la vamos a meter ahí ahí está bien ahí ya se metió y le vamos a quitar la tensión simplemente jalando hacia frente del vehículo si miren aquí en esta polea como quitamos la tensión aquí miren la banda eso es esto lo que estamos haciendo ya que se quito la tensión de ahí miren aquí en esta banda sacamos la banda y ahí está así de sencillo ya tenemos acceso a nuestras poleas y las empezamos a checar una por una miren le damos vuelta no se oye ruido intentamos mover no tiene juego y eso mismo hacemos con cada una tampoco no tiene juego vamos por la del tensionador ya tiene un poquito de juego pero igual no es si no hace un ruido como de click o algo así no se escucha que esté raspando algo pues probablemente no no hay ningún problema con esa que estén checando ahí está parece que tiene como un golpe ahí miren pero no realmente no solo para más facilidad igual miren tiramos la banda completamente y si ven como puede girar no hace ningún tipo de ruido ni nada la movemos hacia los lados hacia los costados y tampoco hace ningún tipo de ruido ok miramos esa miramos esta esta de aquí la más grande que está aquí donde está mi dedo esa no la van a poder mover y esa casi realmente nunca tiene problemas es muy raro pero a menos de que no encuentren ningún otro lado el problema pues entonces si está siendo la última pues esa va a ocasionar el problema esta otra miren igual gira bien vamos a los costados no tiene ningún problema entonces vamos por la siguiente es la que está aquí abajo abajo de esa hay otra que ya está lista miren ahí no se puede mirar está girando igual no tiene ningún problema entonces por último y la verdad era la cual yo sospechaba desde el principio y les voy a decir por qué porque cuando prenden su aire acondicionado hace un mayor ruido pero no siempre eso es no siempre eso les va a asegurar que es esa tiene mucha posibilidad pero no siempre va a ser 100% seguro que comprender el aire acondicionado y agarrido ya va a hacer ese su problema ok es esta de aquí le va entre la mano y tracen de escuchar como se escucha diferente ahí está se escucha que raspa no tiene realmente movimiento pero se escucha pero se puede escuchar disculpen por el ruido que está aquí un carro haciendo las suyas pero ahí está miren ese va a ser nuestro problema entonces así es como pueden encontrar cuál de sus poleas tiene algún problema y ahora vamos a tener que conseguir nuestra pieza y cambiarla ahí les dejamos el video para la otra entonces ahí vamos a tener que conseguir nuestra pieza y para la otra y para la otra vamos a tener que conseguir la pieza y para la otra y para la otra